Hoy chicos, venimos con una misa bastante interesante porque hay un debate encarnizado en nuestra querida comunidad de fitness Pero antes de comenzar... ¡Actívense! La misa de Padre Zorro ¡Activus! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del Pater ¿Qué tal la semana? Parece ya que está floreciendo un poco la primavera, parece ya que se va un poco invernalia Ya era hora, ya me estoy desnudando un poco al sol porque hay un estudio, no sé si será bastante veraz Pero que dice que si pones lo que es la huevada, la merienda al sol, pues que los gays se multiplican Y estoy ahí yo despatarrago al sol con la huevada que mira, yo no sé si se van a multiplicar Pero morena la tengo un rato La capacidad que tiene ese órgano para broncearse no tiene ningún tipo de sentido Bueno chicos, sin más chacharas y más colas y meriendas bronceadas Comenzamos con los entrantes Y el primer entrante le vamos a titular algo así como el Andrew Tate de Aliexpress Yo te explico Se ha hecho últimamente muy viral un vídeo de una cita donde hay un tío que es como el típico chuloplayas Es un tío que tiene una capacidad para caer mal, para hacer enemigos Que es algo que no tiene ningún tipo de sentido Yo también tengo esa capacidad, lo cual no lo entiendo Yo también hago enemigos por existir Pero yo no lo entiendo porque yo cuando me veo en los vídeos me veo un tío simpático ¿Tú cómo ves, torrete? ¿Tú me calzas like o dislike? Calzate un like Pero a mí también me pasa, yo por existir, yo ya tengo enemigos Solo por existir Este tío hace méritos porque tuvo una cita con una señorita Y durante toda la cita ya su lenguaje no verbal fue como... Uf, que de verdad, te pone hasta nervioso De reducción en fase de ganancia De reducción La violencia no es la solución, no Pero una hostia este tío ahí, aparece un camarero Y le mete, y yo no sé si será la solución Pero yo creo que en casa lo celebramos Mantenimiento y pérdida Pérdida porque se llama tonificación Definición muscular El tío la trataba con una condescendencia Con unas ganas de corregir, de que fallase Con unos aires de superioridad Y claro, ¿por qué te estoy contando esto? Porque es un integrante de nuestra comunidad fitness Es del elenco de la comunidad fitness Porque el tío se regocija De que es que el tío es muy fitness Y yo quiero decir una cosa Un mensaje para el mundo Este tío no nos representa Llevo bastantes años metido en este mundo del fitness Todo amante de los buenos hierros Se nos ha visto con malos ojos Porque hemos estado estigmatizados por este tipo de personajes Que los siga viendo en los gimnasios Yo sé que hay alguno que va así Que se desplaza de una manera Que dices tú Es que parecemos subnormal Creo que vamos mejorando en este aspecto Sí que es verdad que en el pasado Nuestra imagen estaba muy sucia y muy turbia Pero claro, personajes de estos Pues no nos ayudan demasiado Han salido muchos memes al respecto Porque claro, el lenguaje no verbano Esa postulita que tiene el asigno Que se pone en plan tal Y esas sonrisitas que es que de verdad Le podría brindar como mucho mi amistad Yo no quiero ni amistad Entrante número 2 Y lo vamos a titular Juan Faro el polivalente ¿Por qué te digo esto? Porque Juan Faro es un tío Que está capacitado para hacerse un reel Un vídeo de estos Con un puro Una trócola Una L Bueno, bueno Un cartucho del copón Mientras le tatúan Dos tatuadores a la vez Capacitado para hacerse esos reels Que a él le gustan mucho Se le nota que le gusta Como le gustan esas mierdas A Juan Faro Juan Faro ha nacido Para hacer esos vídeos Yo he nacido para impartir misas Pero es que él ha nacido Para hacer esos vídeos De puraco De que voy modo gamster Que hay que ponerle la canción esta Del GTA Que encaja perfectamente Le encanta a Faro Y le pone trócola Está capacitado para hacer esos vídeos O de repente te viene con algo Completamente diferente Como es un vídeo Un poco mermeladas Te quiero Se ha hecho como un sketch Donde pues Es un sketch bonito Profundo Un poco diabético Te produce diabetes Pero está bastante currado Un sketch donde se muestran Amor En caso de que el fin del mundo Bueno que nos pille aquí Amándonos Algo así como que nos queremos mucho Estamos en nuestra cama Y lo que ocurra ahí fuera No nos importa Porque nos queremos Tú y yo Tú y yo La interpretación de Juan Faro Espectacular Diálogos Muy pocos No habla nada Pero lo que es Poner el jepeto Para la situación El jepeto adecuado Entrante número 3 Y lo vamos a titular El exilio del power al culturismo Te explico Zorete Recientemente hemos tenido un exilio A muchas personas Un éxodo Podríamos decir De parte del powerlifting De la comunidad del powerlifting A la comunidad de los culturetas Porque Joan Pradels Empezó siendo powerlifter Aunque no compitió Jordi Benjure También era powerlifter Este sí que compitió ¿No? Ahora sois Tengo una memoria macho La cosa es que Pradels Jordi Benjure Y recientemente El señor Wuffy Que mira este sí que me lo sé Este sí que ha competido Creo que quedó Tercero de España En subjuniors Fíjate aquí me aprendió la lección Creo que vi hace poco Un vídeo Recientemente Wuffy También se ha pasado Al lado de los culturetas Y ha señalado ciertas cosas Esta semana Que la verdad Pues dan un poco aquí De debate Sigo pensando que el powerlifting Es un poco para ninis Señala como que el power Es un poco de nini ¿No? Esa presión que tienes Por sacar las marcas Que te mete tu quad ¿No? 5x5 3x3 4x3 Los que sea Y hoy te toca con este peso Te toca con este peso Y claro Tú vas ahí En plan Pues tengo trabajo Tengo hijas Tengo una novia Que me da un poco la tabarra Tengo una vida un poco dura Pues claro Hay días que estás cansado Y no puedes completar el planning Entonces como que eso Te genera presión Y él señala Que tienes que ser un poco nini Como que tienes que tener la vida muy equilibrada Para poder afrontar el planning satisfactoriamente Tú te estarás preguntando Sí claro Como si el culturismo fuera fácil 300.000 comidas 300.000 tuppers El culturismo tiene claro Esa parte de la alimentación Que es un poco Un poco bastante Pero claro En cuanto al entrenamiento Sí que es verdad Que es un poco Que te mete menos presión Tú tienes que bombear un poquito Y sentir ahí la musculatura Y un poco de rodaje Sí que es cierto Que tienes que entrenar duro Pero lo que es Pautadas las cargas como tal No Que tienes que mejorar Sí Pero no tienes que mejorar Sí o sí Un día estás más flojo Pues tiras un poco menos de peso Haces tus 8 o 10 repeticiones Vienes simulando ahí las merruzas Y dices tú El próximo día Le meto Una galletita más Pero no pasa nada En el power no En el power es 4x4 Con 200 kilos 4x4 Me cago en la puta A mí eso me estaba quemando un poco Entrante Número 4 Y sí chicos Vuelve el príncipe encantador Y esperanza de entrenamiento Porque estos señores Son auténticas celebridades Y se les trata Pues Pues como debe ser Como auténticas celebridades Esta semana Les han invitado A Espera Lo voy a mirar Es que me lo he apuntado aquí ¿A qué cojones ¿A qué cojones Le han invitado? A la Fashion Week De Mercedes Benz Esperanza de entrenamiento Mercedes Benz Han ido a la Fashion Joder Me ha aplastado la cara Tío Me está llorando el ojo Han ido a la Fashion Week De Mercedes Benz Y claro Han ido guapos No Guapísimos Han ido elegantes Y han ido un poco Pues A ese tipo de De eventos Que pueden sacar A relucir Esa personalidad Que tienen Que es que es como De celebridad Es que les encanta Se regocijan Ahí Ahí en el famose En las fotos No puedo Parece que la tortuga Está metiendo ahí Ahora también te digo Muy fan Del príncipe Ahí forzando Lo que viene a ser Un sorbo Imaginario Bebe Bebe Entrante Número 5 Le vamos a titular Marquinos Lleva el humor Fitness Un paso Más allá Recientemente Todos los verbiles Fitness Están tirando un poco Del humor Dentro de Instagram Porque claro Funciona que no veas Y que si te hacen Los vídeos virales Que no veas Porque recientemente Funciona muy bien Estas mierdas El algoritmo Quiere estas mierdas Mierdas rápidas Muchas veces Simples y estúpidas Pero hay chavales En algún lado del mundo Que tienen el cerebro Reventado de TikTok Que lo ven Y dicen Ja 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 Yo veo esas mierdas Y digo No me hace gracia Tú dirás Tus vídeos no hacen gracia Yo no intento hacer gracia Yo intento que te quedes aquí Hasta el final Para meter anuncios en el medio Y que te los comas Que es diferente Yo hago el embudo del tiempo Bueno Esas mierdas de vídeos Funcionan que te cagas De verdad Es algo que no tiene ningún tipo De sentido Yo sigo aguantando Y no cayendo En la moda Papizorro Morirá Yo que sé Soy como el capitán Que se hunde con el barco Yo de momento aguanto La cosa es que Marquinos Esta semana ha subido un vídeo Que a mí sí me ha gustado Este sí me ha gustado Marquinos tiene Es un poco genio Tiene luces y sombras Y esta semana Bastante luz Se ha puesto un modo mecánico Que parece que estaba Como cambiando el aceite Y claro Estaba cambiando el aceite A su bella dama Bueno a ver La cosa es que le estaba Como depilando Y se ha pasado Con la depilación Y le ha caído Lo que viene a ser La merienda Pero es que le ha caído Una merienda Que si te fijas Está trabajada La han hecho la forma Claro también te digo Que tremenda merienda Entrante número 6 chicos Y lo vamos a titular Padre Zorro El cuñado De Joan Pradels Yo te explico Joan no te enfades Calma Despira Esta semana Joan ha sacado En su directo A su hermana Vale Y ha desatado un poco El caos Por esa belleza Que tiene pues De 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 Es que hay que ir con cuidado Con este entanto Hay que ir con cuidado Esta semana Joan Pradels Ha sacado a su hermana En un directo Y ha colapsado un poco La comunidad de business Debido a su belleza física Mejor ¿Verdad? Vamos bien Joan Amigos no Amigos no seremos nunca Pero ¿Y cuñados? No Sacó a su hermana Y le preguntó Sobre su físico ¿No? Que qué opinaba La hermana Sobre el físico De Joan Que últimamente Pues ha terminado Todavía de despegar más Venía estando Bastante fuerte E hinchadito Pero esta semana Pues se han pasado Ahí con el Con el Fisfis Me gusta el físico De Joan Voy a ser sincera No La hermana Muy guapa Joan Pero también te digo Parece que tiene carácter Parece que tiene Las cosas claras Parece que esta Te pone recto Como una vela Me cago en la puta No Entrante Número 7 Y le vamos a titular Corbachín El ricachín Cuidado eh Que igual soy poeta Recientemente Corbacho Recibió una entrevista Por parte De las televisiones Públicas Y recientemente Vamos como Desfragmentando En misas anteriores Hablamos un poco De impuestos Y en esta misa Os traigo Su hipoteca ¿La han comprado Usted? Si si He comprado He comprado ¿Aproximadamente Que puede costar? Esta exactamente Un millón Pero Lógicamente Con una hipoteca No un millón Así a tocateja Se ha hipotecado En una casa Con un valor De un millón De euros Corbacho Por favor Un millón De euros De casa Que dice Que se la está comprando Que este no alquila Yo compro Corbachín El terrateniente Un millón De euros Y claro Una hipoteca Una mensualidad En el primer año De 11.000 euros El primer año 11.000 euros al mes Los siguientes 4.000 11.000 euros De gastos fijos Solo en hipoteca Y de ahí en adelante Ya si eso Come Pues si que da dinero Ser el número 2 De Procis Que os acordáis El típico disputa Entre Juan Faro El romanticón Y el que uno era Number one Y el otro Number two Pues el number two Le iba bien ¿Eh? Joder Es que si le iba bien ¿Pero qué pasa con Procis? ¿Qué os pasa? Claro Es que como vende Aspiradoras Claro Es que venden muchos productos Claro Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Bien Me lo ha apuntado aquí Y seguramente Ya me ha alcanzado un dislike A algún hijo De su fruta Que se ha comido el título Y habrá dicho Este subnormal Este gilipollas Que hace criticando A Víctor Valdivia En Youtube suele pasar eso Que metes así un poco De clickbait Un poco de sensacionalismo Y la gente no espera Ver el vídeo Y te mete sentencia Dicen que todos somos inocentes Hasta que te demuestren lo contrario Pero en Youtube Esto es que es increíble Porque es que en el minuto 1 Y ya te mete dislike Y dices tú En el minuto 1 Hijo En el minuto 1 Hijo mío En el minuto 1 Entonces ha repuesto de título Seguramente Que luego a veces puede que lo cambie Víctor entrena suave Lo voy a poner más catastrófico Pero bueno aquí me ha apuntado Víctor entrena suave Y llora mucho Paréntesis Título De mi vídeo Bien ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recientemente Víctor Valdivia Ha empezado a subir Entrenamientos personales Creo que tiene como un Videógrafo Que la acompaña Y creo que van como A una hora muy temprana Como que madrugan mucho Para tener poca gente En el gimnasio Lo cual me parece De puta madre Porque los influencers Nos tenemos que adaptar bien Con nuestras cámaras Y no tenemos que ser Como una especie Que da mucho por culo Bien La cosa es esa Que ha empezado a subir Sus entrenamientos Y claro Ha empezado a surgir Mucho debate Porque Víctor Valdivia Es una persona ahora Que tiene mucho tirón Y obviamente Hablar de él pues Genera visitas Y claro Ha subido entrenamientos Y bueno pues la gente Está reaccionando Y el debate está servido Porque hay mucha gente Que dice que Que va muy suave Que puede mucho más Y que mueve poco peso Que es un poco Amarratil Un poco ahí de guardar Claro el título del vídeo es Adiós Vanzita En reino poderoso Sin lloros Luciendo épico Mi rey Y claro Luego entras Y está todo el vídeo Llorando Está haciendo un desgrasamiento Y ya están apareciendo Buenas formas Así que es verdad Que sigue un poco tapado Pero ya se puede visualizar Bien un poco La musculatura Y para mi sorpresa Le he visto como muy ancho Me he dado cuenta De que Víctor De clavículas Parece bastante anchote Le he visto ancho Le he visto muy robusto Y le he visto ya Con unas formas Bastante bonitas Para lo que va apareciendo Sobre lo de que entrena Juave se guarda mucho Y es Amarratil Vamos a ver Yo para estas cosas Soy muy prudente ¿Por qué? Porque no conocemos El contexto Eso solo lo conocen Él y su entrenador De hecho en ese vídeo Varias veces señala Que tiene que ir A RIN 3 Que para el que no lo sepa Te tienes que guardar Tres repeticiones En la recámara Cabía más Pero tengo que ir a RIN 3 Por lógica Guardándote 3 La serie se va a ver Bastante fácil Porque precisamente Son las tres últimas Quizás las que pierden Un poco de velocidad Por lo cual Pues bueno Pues no sé Ahí tienes el contexto Se tiene que guardar tres ¿Qué es lo que ocurre? Que ya hace tiempo En los albores De la comunidad fitness No hace tanto no Hace poco ¿Vale? Él salió haciendo Un cur alterno Con unas mancuernas De 14 Y la gente dijo Que era poco Y le reaccionó Hasta tu abuela En chancletas Le reaccionó Strokeman terraco Que es ahora Un Strokeman reaction Y además En líneas generales Le dijo como cosas Bastante buenas Pero le metió una frase Un poco Lapidadora Conforme avanza El entrenamiento Se confirma Que no tiene Mucha fuerza Pues le reaccionó Tarraco E incluso Roca Tuvo que hacer Un vídeo De estos Desahogo De estos Sí De estos Que te ha estado Nostalgia Que son muy típicos Me imagino Que en algún sitio Diría que 14 Es poco Le tocaron un poco Los huevos Y tuvo que hacer El vídeo Desahogo Es típico Tarraco dice No sé qué De los cojones Y es desahogo Y Roca dice Desahogo Y suele poner portada En blanco y negro Un vídeo titulado Desahogo Por lo que te vengo diciendo Sí Para Livia 14 kilos Para bíceps Es poco ¿Por qué cambio mi voz Cuando me pongo así? Me pongo modo Modo aquí Locutor Básicamente señala Que es poco Te pongas como te pongas Torrete 14 kilos Es poco Vamos a hablar de esto Para empezar Víctor señala Que él está jugando Con los tempos Y digamos Que 14 kilos Es una buena cifra Para las condiciones En las cuales Tiene que hacer Esas repeticiones Una excéntrica controlada Una concéntrica Más explosiva Pues bueno Puede haber muchas formas De hacerlo Como que 14 es poco Y Roca señala Que no Que te pongas como te pongas Eso es poco Y añade Que es un error Jugar con los tempos Que tienes que ser siempre Como explosivo Lo más rápido que puedas Levantar lo máximo posible Lo más rápido que puedas Y que te dejes de buscar Ahí congestiones Y como calienta Con el mechirito ¿No? El mechirito Bien Sobre lo que comenta Roca En líneas generales Creo que Es bastante acertado Como base Como base Yo creo que sí Que los movimientos Tienen que ser bastante fluidos Buscando bastante explosividad Como base Creo que es bastante acertado Pero creo que también En ciertos contextos Es bastante interesante Jugar con los tempos O jugar con las excéntricas La concéntrica Sí que te diría Que casi en el 90% De los casos Interesa que sea rápido Pero con la excéntrica Sí que se puede jugar Bastante más De hecho Mi coach A mí por ejemplo En isquiotibiales Me pone una excéntrica De 5 segundos En todas las repeticiones Y después En la última repetición Tengo que hacer una isométrica ¿Vale? La parte que está El músculo más acortado De 30 segundos Por lo cual Obviamente Pues me pongo Me pongo Muy poco peso Porque claro Tú piensa 5 segundos De excéntrica 10 repeticiones Más luego 30 segundos De isométrica Y digo yo Coach ¿Qué? ¿Pongo aquí Una tienda de campaña Y echamos la noche o qué? La serie dura Yo que sé Lo que dura eso Yo viendo la serie De Valdivia Con 14 kilos Y entendiendo Que el escenario Es un escenario Donde se controlan Los tempos Y viendo Como acaba La última repetición Yo creo que es una carga Bastante adecuada Sobre todo Viendo como termina La última repetición Porque luego otra cosa Que señalan es No, pero tiene que haber Progresión de cargas Claro, como si la progresión De cargas Solo hubiera De manera explosiva Se puede progresar De cargas Siendo explosivo Y se puede progresar De cargas Pues controlando Un poco más la excéntrica Puedes tener Una progresión de cargas En distintos escenarios O distintas pautas No, pero se mejora más Eso es otra cosa Pero progresión de cargas Puede haber En distintos escenarios Y distintos estilos De repeticiones ¿Ok? Entonces, claro La progresión de cargas Es muy importante Pero es que él puede tener Progresión de cargas Haciéndolo como lo hace Con esos tempos Como mola la palabra Tempos Es como en italiano, ¿no? De todas formas Hace semanas Entrenó con el campeón Del mundo Bethoff De powerlifting Y el señor Madelman Que cuidado Madelman Que tiene mucha fuerza Que creo que en ese vídeo Tiró lo mismo Que el campeón del mundo Bueno, la cosa es Que en este vídeo Tira en peso muerto Y Víctor Valivia Tira 220 kilos En peso muerto Una persona Que no se dedica Al powerlifting Que pesa como En torno a 85 kilos Creo que pesa 220 en peso muerto Está de puta madre ¡He salido! ¡Qué buena onda! Entonces ese debate De que si tiene fuerza De que si no De que si tiene fuerza oculta De que se está haciendo Mucho meme Al respecto Pues aquí Se disipa un poco Y bueno chicos Hasta aquí esta misa Bastantes abrosonas Espero que te haya gustado mucho Ponedme en los comentarios Lo que opináis al respecto ¿Creéis que entrena suave? ¿Creéis que entrena adecuadamente? ¿Creéis que ahora mismo Está entrenando suave Pero luego va a entrena más fuerte? ¿Creéis que tiene fuerza? ¿Creéis que no? ¿Creéis que Papi Zorro Es bastante bello? ¿Creéis que es bastante calvo? ¿Puede ser? Chicos Ponedme en los comentarios Lo que opináis Muchas gracias Por vuestra activación No se desactiven Y antes de marcharse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!